Hemos visto el injerto de aproximación, ahora vamos a ver el injerto de púa lateral que antes definíamos como un injerto de complejidad media. Para hacer este injerto, este sería el porte deseable que querríamos en el patrón y este sería el porte de la variedad. Y lo primero que vamos a hacer es realizar un corte en el patrón para eliminar yemas y las hojas. Y un segundo corte en el cual vamos a practicar una hendidura, como veis aquí, una hendidura que sea más mayor en la parte superior y que se irá afinando conforme avanzamos hacia abajo. Ahora procederemos a cortar la variedad, quitarle la primera hoja de verdadera y decapitarla para tener una púa, a la cual haremos igualmente dos cortes para realizarle la misma forma de cuña que hemos hecho en el patrón. ¿De acuerdo? Cuando tenemos ya la púa y la variedad, vamos a rotarla y simplemente la vamos a encajar y colocaremos una pinza. Bien, aquí lo hemos visto en dibujos, vamos a verlo un poco en fotografías. Aquí tenéis la hendidura que se hace en el patrón. Aquí tenéis la púa o la variedad insertándose en el patrón. ¿De acuerdo? Aquí ya la hemos insertado y simplemente faltaría colocar una pinza para sujetar. Bien, en esto consiste la técnica de este injerto. Bien, vamos a ver la siguiente técnica de injerto, que es el injerto adosado, que es de una complejidad elevada respecto al tipo de instalaciones que requerimos. Este puede ser un estado del patrón deseable y de la variedad, aunque nos vale cualquier otro estado, dado que vamos a hacer cortes, vamos a prescindir de los dos sistemas radiculares, con lo cual podemos cortar por donde queramos el patrón o la variedad. ¿De acuerdo? De acuerdo, procederíamos de la siguiente forma. Cortaríamos en el patrón el tallo o el hipocotilo y el cotilidón y nos quedaríamos con un único cotilidón y vamos a cortar la variedad y nos va a quedar con una púa para hacer el injerto. Entonces, colocamos juntos el patrón con la variedad, le colocamos la pinza y lo colocamos a un nuevo sustrato para que desarrolle raíces. Aquí podemos ver en fotografías este injerto. Vamos a proceder a realizar un corte en el que eliminamos el cotilidón, hojas y yemas, eliminando toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En el patrón. Y en el caso de la variedad haremos un corte en ángulo, con el mismo ángulo que hemos hecho en el patrón. Aquí vemos un ejemplo de la variedad, de la púa de la variedad y el patrón. Aquí vemos colocando las pinzas, colocamos ambas partes y colocamos las pinzas. Y aquí podemos ver los injertos ya listos, esperando a ser colocados en el sustrato. Aquí vemos los injertos colocados en el sustrato para enraizar. Y el siguiente paso sería introducirlos en el túnel de prendimiento. Es decir, que como decíamos, en este caso la complejidad es más elevada. ¿Y por qué es más elevada? Pues es más elevada porque el rango de temperaturas e incluso el rango de humedad que podemos permitirnos es mucho más ilimitado. Es decir, en el caso de este injerto, las condiciones óptimas se dan cuando tenemos 25 o 26 grados de temperatura, humedades por encima del 90% y sombreado. ¿Esto quiere decir que este injerto no se puede hacer en un túnel de prendimiento estándar? No, y la respuesta es que esta fotografía que ya usamos anteriormente se refleja justo en este injerto, en el injerto de azul lateral. Lo que pasa es que no lo podremos hacer durante todo el año en ese tipo de estructuras porque llega un momento en el que tendremos el control térmico de las condiciones adecuadas dentro de esta estructura, tanto de temperatura como de humedad. Sin embargo, se han desarrollado otras alternativas como son el uso de cámaras climatizadas. Aquí vemos un ejemplo de una cámara que se utilizó, aunque finalmente no se estandarizó este sistema de cámaras. Era una cámara en la cual tenemos luces, tenemos unas bandejas en las cuales colocar unos estantes, en los cuales colocar las bandejas. Aquí se colocaban estas mandas, se colocaban sobre el estante, se regaban para tener humedad y encima se colocaban las bandejas con las plantas. El otro modelo que se ha generalizado es este que vemos aquí, una cámara frigorífica de panel de sándwich estándar con control de temperatura y control de humedad mediante un humificador, incluso una barra de Fox System o un generador de niebla y luces. Esta es la cámara cuando no está en funcionamiento. Aquí podemos ver el ejemplo de la cámara en funcionamiento con carros adaptados para colocar bandejas en su interior. Este injerto que sé que hacemos a mano, que podemos hacer a mano, inicialmente no se desarrolló para ser realizado a mano, sino que se desarrolla para ser realizado mediante el uso del robot de injerto. Aquí vemos un ejemplo de un robot de injerto en el cual vemos como hay una persona que está cortando el patrón y lo coloca en esta posición, aquí vemos un detalle de la colocación del patrón. Otra persona está colocando variedad y la está colocando en una pinza igual en la zona derecha del robot y en esta zona que no se ve porque está cubierta se haría el injerto. Hay una tercera persona que tiene que comprobar que los injertos salen adecuadamente porque aquí vemos un ejemplo hasta los robots fallan, pueden llegar a fallar. Aquí vemos un ejemplo en el cual solo aparece la variedad y no aparece el patrón que se ha perdido. Bien, si nos preguntamos cuál es el uso de estos robots de injerto en los semilleros hortícolas de la provincia de Almería, pues la respuesta es muy sencilla, es decir, en Almería hay aproximadamente unos 60 semilleros profesionales de los cuales una gran parte ya realiza el injerto y tan solo hay un par de robots de injerto que en su día tuvieron una utilización pero que actualmente han dejado de utilizarse incluso en estos semilleros. ¿En qué radica el problema de estos robots? Pues que para el sistema productivo de Almería en el cual suelen ser explotaciones familiares de tamaño pequeño, una o dos hectáreas, la producción de lotes grandes de combinaciones de patrón con injerto no permite estandarizar el uso del robot. Incluso la cuestión técnica de que muchos de estos robots no se desarrollan en el país sino que se desarrollan en otros países como países asiáticos y cuando el robot se estropea pues es costoso su reparación. No obstante, esta técnica que se desarrolló para ser realizada con robots puede ser realizada con humanos y de hecho la mayor parte de los semilleros la están realizando a mano. Bien, con esto habríamos visto los que son el injerto de aproximación, el injerto de pol lateral y el injerto de dosado, es decir, todos los injertos que actualmente tienen más utilización en cucurbitáceas. Bien, en este cuadro simplemente representar para diferentes tipos de injertos, para los diferentes tipos de injertos para sandía, melón y pepino, un cronograma de tiempos, teniendo en cuenta siempre que lo que hemos dicho sobre la situación de los tiempos, que es algo que se tiene que ajustar más bien a este calendario, está desarrollado por Fernando de la Torre para las condiciones de producción de Almería. Gracias.